Me da miedo, no sé por qué me da miedo. ¿Cómo te recibió la gente de Montreal aquí? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. O sea, cuando llegué, como comenté hace un momento, no estaba ni mucho menos como está ahora y en 15 o 20 minutos se puso a reventar y la verdad que no me esperaba. No me esperaba porque cuando llegué, claro, para mí eso es una experiencia un poco nueva, ¿no? En toda mi vida ha habido, solo una vez, un festival también, una fiesta así en Austria que era igual, la montaña con la nieve al abierto y estaba nevando y la gente tolando. Entonces, pero claro, cuando llegué aquí he visto que no estaba la pista muy llena y con el frío dije, uff, me parece que vamos a tener que estar aquí muy bien. Pero no, no, en nada, cuando me he querido dar cuenta ya estaba lleno y ha sido muy, muy, muy bueno. Ok, bueno, pues esta entrevista es de Dimensión Latina, de una estación de radio de Montreal. Mi nombre es Indibel. Y bueno, cuando estabas mixeando, ¿no se te entumían los dedos? ¿Qué sentías cuando veías a toda la gente amándote? Porque, de verdad, el ser DJ es algo maravilloso. Y cuando ves la entrega de la gente, ¿qué estabas sintiendo? ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Te gofrías? Sí, realmente sí. No, yo, obviamente, siempre cuando toco, incluso como he repetido hace un momento en otra entrevista, que la gente se piensa que soy muy frío, que soy muy serio, que... Yo estoy viendo exactamente en cada momento, aunque no levante la queza se va a ir mirándose un poquito, Entonces, yo veo la reacción del público con cada canción que toco. Y... se me ha ido, se me ha ido. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta es, ¿qué sientes cuando estás enfrente del escenario? ¿Qué se te entumean los dedos? ¿Qué sentiste de la entrega de las personas? No, es la sensación de querer hacer lo bien y de querer dar lo máximo. Y de querer que la gente entienda lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es la prioridad número uno. O sea, yo me voy contento cuando veo que la gente está contenta. Si veo que la gente no está contenta, yo me voy un poco listo. Bueno, pues ya tienes bastantes años de carrera siendo DJ. Ahí estuve checando tu biografía, todos los escenarios, todos los galardones que tienes. Muchas felicidades, la verdad que eres un ejemplo para todos los DJs. Estamos comenzando. ¿Tú qué...? Cuando eras chico, ¿te imaginabas que ibas a lograr estar moviendo tantas almas en todo el mundo? Obviamente no. Pero es algo que tú siempre quieres. O sea, cuando... Para mí empezar en este negocio fue muy difícil porque toda mi familia era o policía o militar. Ellos querían que yo siguiese, obviamente, la tradición familiar. Entonces tuve que luchar no solo contra eso, sino contra las dificultades en sí que tienen en trabajar como DJ. Pero era mi pasión, era mi pasión y luché por eso. Hubo momentos realmente muy difíciles en mi vida donde no es todo tan bonito como ahora. Pero creo que quizás lo valoro mucho más hoy en día lo que tengo por haber sufrido tanto. ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? ¿Hubo como de repente mucha gente que no creyó en ti? ¿Tuviste que luchar contra ello? ¿Tú? ¿Qué es lo que pasó? No es cuestión de no creer o cuestión de creer. Es cuestión de... Mira, yo a mí, como antes he dicho antes, los premios... Los premios son muy... Se pasan. Exacto. Es como decir, mira, yo llevo cuatro años ahora ganando todos los premios en España. Todos. Antes de esos cuatro años nunca había ganado nada. ¿Qué quiere decir que llevo veinte años de carrera? ¿Que los otros dieciséis no era bueno? No. Es cuestión de generación. Quizás la música que yo tocaba antiguamente no llegaba a tanta gente o no estuve en el momento adecuado con las personas adecuadas. Es un poco... Tener fortuna. De saber estar en el momento justo, con las personas justas y aprovechar la oportunidad. Si quieres que te diga cómo di el primer paso para ser famoso, te podrías hasta reír. ¿Cuál fue? Pues mira, yo era residente de la Amnesia, de Ibiza. Y era el quinto DJ. No el uno, el quinto. El último. ¿Sabes? La hija, la familia Masis, una familia más rida del mundo. Pues la hija, la única heredera. Era su quince cumpleaños. Y tenían que hacer un... Hacían una fiesta y el dueño de la discóloga de la Amnesia le regalaba pues una fiesta con... Un show de fuegos, unas expedientes, una peregrina y yo tenía que tocar. Y yo no. Un DJ que tenía que tocar. Tenía que tocar para niños de catorce años, quince años y gente mayor de cincuenta, sesenta. Ningún DJ quiso y todo se apagaba el teléfono. A mí me cogieron porque claro, yo era el último y no sabía de qué ver historia. Cogía el teléfono y... Tiene aspirando a ver aquí. Tuve suerte, toqué, me fue bien. La chica le fue y le dijo al dueño de la Amnesia... Me encanta este chico, me encanta que me ha tocado. Me pongo a seguir un CD. Y él claro, tener una persona así que... Le hablase así de bien de su día que pues... Claro, por supuesto. Le hinchó, ¿no? Como se dice en España. Y nada, me acuerdo que en el camino, la vuelta a la Amnesia, me dijo... Me da igual quien esté pinchando. Llega y te pones y ahora has pasado a ser el primer sitio aquí. ¡Santo cual! De ahí, Don Pefrot, imagínate si yo no quise coger ese teléfono o hubiese otro, quizás no ha salido de aquí o sigue diferente. O sea que... No muchas veces depende del talento ni de la calidad, que obviamente es primordial. Pues si no llegas, porque... Como yo digo muchas veces... Por muchas puertas que te abran, te las pueden abrir. Pero luego es tú el que tienes que tirarlas. Porque si no, no puedes vivir siempre del que alguien venga y te abra la puerta. Tiene que ser tu calidad. Pero también tienes que tener el espacio y el momento para mostrar tu calidad. Si no lo tienes... Yo estoy seguro que hay miles, miles de personas con un talento mucho más que yo, con más dedicación que yo. Pero a lo mejor no han tenido el momento o la situación donde han podido ponerse su música o su manera. Ok, perfecto. Ya la penúltima pregunta. ¿Qué opinas de la escena del Tecno en el 2015? ¿A qué te refieres? ¿Con qué opinas? Puede ser como música que le guste a la gente. De repente es complicado. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de música. A mí me fascina, puesto que soy DJ. Pero de repente es complicado, porque el Tecno de repente puede ser solo para escenarios grandes, o para festivales, o para cierta música, cierta gente. Tú sabes que antiguamente el Tecno era todo, pero menos para festivales grandes. Así es. Nosotros, yo me recuerdo que siempre, cuando empecé a tocar, éramos los raros, ¿no? Por decir, éramos como los sectarios, los que teníamos nuestro circuito, nuestros club, nuestra gente. Y poco a poco las cosas se han ido masificando, masificando, masificando. Y hoy en día, obviamente, todavía el Tecno no está al nivel, quizás, no quiero decir que no está al nivel, pero sí que no está quizás al nivel aquí en Estados Unidos, que como ejemplo está en Europa. Pero ahora aquí en Estados Unidos, en todos los grandes festivales comerciales, de EDM, tienen un stage donde hay Tecno. Entonces, claro, todo ha ido perdiendo el Tecno como vos. Pero... Como toda la vida, cuando todo se masifica, se pierde un poco la esencia, ¿no? Pero bueno, eso es esto, ya no quiero ver eso. Bueno, pero ya para finalizar, algo que le quieras decir a toda la gente que te está escuchando ahora en Dimensión Latina, a toda la gente que tiene sueños, o que quieren ser DJ, o lo que sea, alguna recomendación que les quieras dar, o algunas palabras de cómo te sientes, o algún consejo para todos los que te están escuchando. Mira, yo... El consejo que puedo dar a la gente es que... El primero es que sean honestos con ellos mismos. Que nada, absolutamente nada de la vida, no solo esto, sino cualquier cosa de la vida, para conseguirla, tiene un proceso. Como decimos en España, mamá, me quieres correr mucho. Cuando quieres darte el paso, quizás te caes mejor, dar uno poquito a poco. Como tú bien has dicho antes, llevo 20 años, fíjate, ahora mismo estoy en un momento más fuerte de mi carrera. Después de 20 años, se ha ido un poquito a poco, un poquito a poco. Una vez que ha sido un boom y luego... Y sobre todo ser respetuoso con este buen trabajo. Porque... Hoy en día... El DJ es un... Un personaje... Entre comillas, que vi. Te llaman para hacer anuncios de... De... De marcas... Te paran por la calle a mí. Me paran en el aeropuerto para... El policía... ¿Me puedes hacer un notógrafo con policía? Cuando normalmente en el pasado me venía el policía a coger y yo intentaba correr. ¿Sabes? Te vienen y... O sea... Es... Es un poco diferente y... Y... Estoy bien acompañado. ¿Cómo? Tienes un buen equipo alrededor de... Sí, pero... Eh... Es importante que las nuevas generaciones entiendan que no todo vale para ser... O sea, yo... No te voy a decir quién ni cómo, pero te puedo decir que... Han habido momentos en mi carrera donde gente me ha ofrecido... Hacer algo... Sin que yo haga nada... Pero solo por aparecer al lado de mi nombre, porque... Entonces ese nombre... La ayuda... No... 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 O sea... Yo soy DJ... También soy productor... Pero yo soy más DJ que productor... Yo empecé siendo DJ... Y luego lo de la producción de la música... Vino después... Pero... Hoy en día... La... La gente... Quiere serlo todo... Muy rápido... Y sin nada... Que sea sin nada de esfuerzo... Eh... Ni al de... A mí... Yo pues soy una persona... Inabiertamente... Y respeto a todo el mundo... Pero... Creo que hay muchas personas... Que se aprovechan estos días... Del hype... Del momento de... Claro... Te entendi... Todos quieren ser DJ hoy en día... Yo me acuerdo cuando era pequeño... Todos querían ser futbolista... O astronauta... O fer... Ahora le preguntaste a un niño... Y no sé... Salió... Un artículo en Europa... No me acuerdo dónde... Me decían que... Un 40%... De los niños... De los que te ayudan ser DJ... Guau... 40%... Eh... Un 30%... O un 40%... No me acuerdo... Joder... Dije... Un 1%... O sea... No... No... No sé un hijo... Y ojalá no sea así... No... Porque... Es muy sufrido... La gente se piensa que esto es... Vinir... Fiesta... Sucesos... No... Yo tengo la espalda que me... Fatal... Acabo de tener una operación en el pie... Paso... Tengo un hijo... De 15 meses... Al que lo veo... Dos o tres días a la semana... Y me pierden muchos momentos... Y eso para mí... Personalmente... Para mí... No sé... Para otros... Pero para mí... Eso es una cosa muy dura... Muy dura... Porque... Siempre he soñado con tener un hijo... Y... Y ahora cada momento que paso fuera de él... Es como... Me dices... Me replanteo... Realmente... Vale la pena... Porque... Es como te he dicho... Ves tanta... Impureza un poco... Porque la gente... Ya no es como antes... Antes... Yo me recuerdo... Que yo me podía pasar... Horas y horas pinchando... Y luego acabamos de ahí... Nos íbamos a otro sitio... Y seguíamos pinchando... Y... Hoy cuando te vas a pinchar un sitio... Cuando dices ir a pinchar otro sitio... Muchos ya te dicen... Bueno... Pero vamos a cobrar... Pero no... Perdona... ¿Tú piensas que ha divertido... A pasar un buen rato... Con tus amigos... O vienes solo a... A poder coger dinero... Y... No... Yo... Igual que ahora... Vengo... Pincho... Y cobro... Ha habido veces en mi carrera... Donde... La noche no ha ido bien... Y he acabado... Te he pinchado... Y he dicho... No... No quiero cobrar... Y yo digo... ¿Por qué? Porque tú no has ganado dinero... Y si tú no ganas dinero... A mí también... La cosa no va bien... Porque... Esto es un... Tipo... O sea... Si yo... Tú mañana... Para que yo vayas a tocar... Me pagas un dinero... Y la noche no ha ido bien... No me vas a volver a llamar... Claro... Porque vas a decir... Me voy a traer este... Si me da gente... Entonces... Yo prefiero... Que hagamos un trabajo... Y vayamos poco a poco... Y... 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 Hace algo... Algo más... Hoy en día es muy difícil... Bueno... Él es promotor... Gracias... Muchas gracias... Y la verdad que... Mucho éxito... Me encantó... La gente se te entregó... Maravillosamente... Y... Y yo sé que esto no es fácil... Y pues fue un honor... Conocerte... Y mucho éxito... Muchísimas gracias... 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 Gracias...